amigos bienvenidos a un nuevo vídeo nos vinimos a la huasteca a ver cómo quedó ya tengo mucho que no que no estoy en monterrey entonces vinimos a ver la vuelta a ver cómo está el rollo ah 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Si no me muevo, no me caigo! ¡Ahí hay un pozo! ¿Eh? ¿Eso? ¡Suscríbete! Este señor está en mi tienda combi El chile es mi guata, ¿ya me gustas? ¡Jijiji! ¡Ha hecho un poquito si se va a quedar, ahí está el mes ahí! ¿Si se va a quedar? ¡No me tocó la suerte, wey! ¡Ay, se cago! ¡El chile es que va a quedar! Si no, si la fue cuando... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.